Nuestro último ponente, el licenciado Julien, nos comentaba que les decía al inicio que tenía una aventura académica, y esto es a qué se debe, es porque tuvo que presentarse en la unidad de posgrado para realizar su proceso de selección, y bueno, me encargó, oye, es que no quiero quedar mal con los chicos que tenían el interés de presentarse acá. Y bueno, me comentó, aunque sea, dales una calentarita, aprovechando su aventura académica, y me dijo, pues mira, vamos a hacer esta circunstancia. Bueno, los códices y la novela gráfica, dice, léela, por favor, léela, presentársela para quien quiso venir aquí. Todas las conferencias que han surgido en este coloquio van a estar disponibles en internet. Si googlean coloquio, artes y diseño en México originaria, pues lo van a poder presentar y visualizar, ¿no?, para que, además, pues también preguntarle a través de las redes sociales, pues cuál es el proceso, porque está excelente, dura muy poquito, es nada más hacernos lectura. Los códices y la novela narrativa gráfica, la historieta y la novela gráfica. El ser humano presenta por naturaleza la necesidad de comunicarse. Dicha necesidad la ha acompañado desde su origen, estas representaciones. También la comunicación visual ha sido una gran herramienta que ha permitido transmitir mensajes, incluso a través del tiempo. Las pinturas rupestres, papiros egipcios, esculturas y rejas, manuscritos hindúes, etc. Cada uno de ellos ha servido como vehículo de la comunicación no verbal. La escritura pictográfica es la representación de ideas, conceptos, nombres, cosas o palabras mediante imágenes. Los antiguos egipcios utilizaban este sistema para plasmar acontecimientos o narraciones religiosas. Gracias a ello es que en la actualidad podemos conocer más sobre su cultura y sus costumbres. Los antiguos mesoamericanos presentaban su propia manera de comunicar visualmente mediante lo que hoy conocemos como códices. Códice. Existen diversos nombres para referirse a este objeto. Tutú Kida, documentos antiguos en mixteco. Nanín Deye, historias de linajes. Takúy en Dahú, Kevib. Pintura que tenía en la cuenta de los días, entre otros. Los códices y la narrativa gráfica. Los códices son un buen ejemplo de narrativa gráfica antigua, aunque para poder entenderlos es necesario comprender la iconografía, el sentido de la lectura, además de aspectos culturales que se ven reflejados en el contenido de los mismos. La narrativa gráfica, según Will Fisner, en el Graphic Story and Visual Narrative, dice, descripción general de alguna narración que emplee imágenes para transmitir una idea. El pictograma es la representación abstracta gráfica de algún objeto, figura o idea. En la actualidad, los pictogramas son utilizados por la señalética para comunicar de manera sencilla y rápida un mensaje o instrucciones. Los pictogramas eran utilizados por los antiguos mesoamericanos para representar acciones, alguna deidad, nombres, dioses, objetos o lugares. El orden de lectura, las cuestiones culturales, nos han sido heredadas gracias a la conquista española. Nuestra manera de leer los documentos es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Sin embargo, nuestros antepasados poseían rasgos culturales distintos a los nuestros. Existen dos tipos de lectura. Unidireccional, que el relato sigue una zona línea o abierto. El orden de lectura queda a discreción del lector, aunque algunas veces se elige de una forma de zigzag ascendente o descendente. Aquí van algunos ejemplos de cómo es la lectura occidental y la lectura precolombina. Sí, muy bien, que buena el contexto. En la siguiente, lo que nos dice, ¿qué narran los códices? Cuestiones astronómicas, como el Dresde, Borja, Borbón y Cubo, narraciones míticas, como el Bodle, o narraciones pintohistóricas, como el Colombino, hechos históricos, como el Notal, Vindogonenses, o Kingsborough, o Mendocino. Durante siglos, historiadores han considerado que los pueblos mesoamericanos no poseían una forma de escritura, debido a eso no eran pueblos civilizados, no se aceptaba ese lenguaje pictográfico como escritura. Con el paso del tiempo, la mentalidad ha cambiado al grado de considerar los códices como libros, por cumplir con sus características narrativas. La narrativa gráfica en la actualidad se aplica a diversos vehículos, mismos que manejamos de manera cordillera, cartones, tiras, historietas, novelas gráficas, libro-álbum, ilustrado, etc. Estos son utilizados por diversos medios masivos de comunicación. Historieta y novela gráfica Historieta es la sucesión de imágenes yustapuestas y o deliberadas, cuyo propósito es transmitir información o tener una respuesta estética por parte del lector Scott McCloud. La novela gráfica, obra literaria en prosa, de cierta longitud, de carácter ficticio, que suele tratar las relaciones humanas y cuyo hilo argumental se basa en las acciones, diálogos y pensamientos de los personajes, haciendo uso de imágenes para tal propósito. Para el escritor y narrador gráfico mexicano Bernardo Hernández Peff, se trata de una historieta de largo aliento. ¿Qué tienen en común los códices y las historietas para concluir? Ambos pretenden narrar hechos o transmitir algún mensaje mediante el uso de imágenes. Poseen sentido de lectura, mismo que genera una continuidad. En el caso de los códices, una imagen da pie a continuar la lectura hacia otra. De esta manera, la historia narrada logra ser comprendida. Lo mismo sucede en la historieta. Sin embargo, la manera de narrar mediante imágenes tiene ahora un tratamiento distinto, aunque la connotación continúa siendo la misma. Se rigen por res gestae. ¿Qué es la res gestae? Bueno, es etimológicamente res, cosa, gesta o gestorum, cosas realizadas, acciones, hechos o hazañas. Término acuñado por los romanos para referirse a una serie de acontecimientos sin que imparten tiempo o en un lugar. Son historias estructuradas como serie de hechos que se relacionan entre sí en virtud de que pertenecen al mismo tema. La reje está en la historieta, como este ejemplo de Mafalda. En la siguiente, la reje está en el códice. Un códice puede narrar una serie de hechos, todos ellos relacionados con un mismo tema. Por ejemplo, el linaje de los gobernantes, hechos míticos o temas astronómicos. En el caso de las historietas, no importando la extensión de la misma, siempre aparecen escenas, momentos en la vida de los personajes. No importando si suceden en distintos lugares, el lector los asociará con el mismo tema gracias a la res gestal. En conclusión, gracias a los códices podemos conocer más sobre el pasado y la diversidad cultural que emperaba en Mesoamérica antes de la conquista, sus creencias, costumbres, cosmovisión e historia. Los códices son una forma antigua de narrativa gráfica, mismo que ha cumplido el cometido de transmitir un mensaje mediante el uso de pictogramas e íconos. Y además, posee la característica de generar un lenguaje secuencial para narrar una historia. En la actualidad, la narrativa gráfica es usada en gran parte para narrar historias de ficción, sin embargo, existe una nueva tendencia que pretende abordar temas y hechos reales, tal como algunos códices lo hacen. Su nombre es cómic periodístico y algunos de sus exponentes son Joe Sacco, Gabriela Weiner, Augusto Mora, entre otros. El ser humano no dejará de contar historias, se continuará buscando diversos medios para realizar, ya sea en obras orales o visuales, y es gracias a esta necesidad que podemos dar cuenta de hechos pasados que han marcado la historia y también conocer el presente como lo conocemos. Por eso la narrativa gráfica tiene una gran importancia para la comunicación. Bueno, esta es la presentación del maestro Ángel. Le mandamos un aplauso. Gracias por su proceso de selección de maestría. Este video lo complementaremos con él, con sus comentarios. Y bueno, ya siendo las 3 de la tarde con 20 minutos, vamos a concluir con este coloquio.